Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor Cuando uno oye determinados comentarios Oye, ya compraste un carro nuevo, que bien te va ayudando en la iglesia Se ve que funciona bien el negocio Bueno, de alguna manera podemos decir Si hay unos ciertos privilegios Y hay unas ventajas de estar con Dios Pero también hay unas ciertas desventajas Por eso este Evangelio como que nos revela ventajas y desventajas de seguir a Dios Y la primera ventaja la encontramos hoy en esta narración Cuando el Evangelio nos presenta la vida de estos dos discípulos Santiago y Juan Y más la de Santiago Porque hoy es la fiesta del apóstol Santiago ¿Y qué es lo que está pasando ya desde el primer instante? El Evangelio nos dice que Santiago y Juan Que eran hijos del cebedeo Por eso le llaman los cebedeos Fueron acompañados por su mami Y su mami fue a Jesús A pedirle como buena mami No se sabe aquí si los hijos fueron que le dijeron a su mami O era la misma mami Cualquiera de las dos versiones es fácil de comprender Pero quizá es más la segunda La mami quería que sus hijos tuvieran un buen lugar Y así es de que se presenta ante Jesús Y además se presenta de rodillas Todavía como para que fuera más evidente Que era una súplica que le salía como del fondo Y dice No van a ocupar este puesto de primer ministro Y el otro de secretario de Hacienda Vamos a decir que son los dos puestos importantes Ya la mami quería su ventaja Si sigues a Jesús Jesús que me vas a dar Y como se corría la voz De que Jesús iba a ser El que iba a fundar el nuevo reino de Israel Pues la mami en el nuevo reino Mis dos hijos Que puedan llegar a ser importantes Uy esto todavía es mucho más grande Pero quien es Santiago Y quien es Juan Y quiero con uno valerme para el otro para explicar Quien es Juan Juan es el primer discípulo que sigue a Jesús ¿Cuál es su interés? ¿Podemos sacarlo del evangelio? Juan era un interesado Uno que quería sacar ventaja de seguir a Jesús Podemos pensarlo quizá Juan ya era discípulo de Juan el Bautista ¿Por qué era que Juan era discípulo de Juan el Bautista? Juan el Bautista era uno que vivía en el desierto Y solo hablaba de conversión Y que si no se convertían se iban a condenar Se estaba poniendo tétrico todo Pero Juan le estaba siguiendo a Juan el Bautista Además Juan era el jovencito Que Juan era el más pequeño de los discípulos El más joven Por tanto Juan era un joven con grande ilusión Que tenía un corazón muy grande Y que al oír a Juan el Bautista hablar de lo que hablaba Juan quería seguirlo Quería encontrar la paz en su alma Y entonces Santiago ¿Qué? No sabemos cuánto mayor era sobre Juan Pero bueno, por lo menos podemos pensar Que era más grande que Juan Entonces ¿Qué hay en Santiago? Que a lo mejor le dio envidia de su hermano Y dijo no voy a quedarme atrás Y voy a seguir a mi hermano Pues puede ser Lo cierto es que Jesús lo llamó a él El Evangelio cuando nos habla Que Juan siguió a Jesús Simplemente nos habla Que Juan el Bautista señaló Ese es el Cordero de Dios Y que de repente después de eso Juan y Andrés empezaron a ir detrás de Jesús A ver dónde era su casa Y Jesús viéndose seguido Les dijo ¿Qué buscan? Le preguntaron Maestro ¿Dónde vives? Y dice Juan Que fueron y estuvieron con él el día Y se quedaron encantados Y ya desde ahí Juan siguió Entonces podemos decir más bien Igual que Andrés le contó a Pedro Juan le contó a Santiago Y después Santiago siguió Es probable Por consiguiente No creo que Juan Y Santiago Fueran como tan interesados en pensar Ay si sigo a Jesús Voy a encontrar un puesto Creo que era más la mami Que andaba interesadita Lo cierto es que sí Hay una ventaja de seguir a Jesús Por eso es que cuando la madre Es preguntada por Jesús ¿Qué es lo que quieres? Dice que se sienten uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Pero Jesús dice Ah pero hay una desventaja de seguirme Ustedes están dispuestos A beber el cáliz que yo he de beber Yo creo que ni se imaginaban Lo que les esperaba Pero eran generosos los dos Ya aquí vemos Algo importante en ellos Sin mirar ¿Qué era lo que significaba? ¿Ustedes están dispuestos A beber el cáliz que yo he de beber? Si lo hubieran sabido todo Probablemente no lo hubieran seguido Pero es que Dios nunca nos dice Todo lo que va a ser nuestra vida Ustedes imagínense esposos Si les hubiera Dios presentado La película de su vida De su matrimonio Toda por anticipado Uy yo creo que no se hubieran Decidido a casarse Y lo mismo las esposas Por eso Dios va Dosis tras dosis cada día Nos va demostrando y enseñando Que es el camino de ese día Y nos da las gracias necesarias Para ese día Porque si nos diera también Todo el camino por adelantado Y nos diera también por adelantado Todas las gracias Seguro que nos empacharíamos No podríamos aceptar Y asimilar todas las gracias Para poder vivir Todas las responsabilidades Que nos vienen Por eso poquito a poquito Pero ya les dice ¿Ustedes están dispuestos? Y le preguntan a la mami Y a ellos ¿Están dispuestos a beber el cáliz? Y ellos dicen ¡Sí! Igual que nosotros ¿Tú estás dispuesto a casarte Con fulana? Y tú dijiste ¡Sí! Y el padre por si acaso Se preguntó Es para toda la vida ¿No? Y después te sigue preguntando En la salud y en la enfermedad Y lo decías generosamente No estabas ahí Dudando ni nada Estabas ilusionada Con la vida Como estos dos jóvenes Ilusionados por la vida Y entonces la madre Es preguntada Y ellos Junto con ella Dicen ¡Sí! Jesús dice Creo que ustedes Están dispuestos Pero Jesús les dice ¡Ah! Pero eso de que El puesto a mi derecha O a mi izquierda Eso no me toca a mí decirles Es un tema de mi padre Pero no les dice Que no habrá ventaja No les dice Que no habrá premio Por seguir a Jesús Simplemente les dice No me toca decidir Cual es el puesto Entonces nosotros Ya con esto Aplicado también A nuestra vida Que vale igual ¿Qué podemos decir? Que de seguir a Jesús Cada uno En su propia situación Hay una ventaja Va a haber un premio No les voy a decir Que va a ser Que Dios les regale el carro No les pague La deuda de la casa No, no, no se los voy a decir Eso no me toca a mí decirle Ni tampoco a Jesús Le toca decir Pero que va a haber Una ventaja Claro que sí Pero también hay Una desventaja Va a costar Por eso también El sacerdote les preguntó ¿Están dispuestos A seguir en la enfermedad? Y ustedes dijeron que sí Y yo Confirmando los hechos Después de 40, 50 años Que se casaron Yo sí puedo decir Sí están dispuestos A seguir en la enfermedad Y además Dios les está dando Una ventaja A ustedes en concreto También tienen a alguien Que les ayude Y que viene A acompañarles Para que en esa enfermedad Les sea todavía más fácil Y si cada uno Mira su situación concreta Puede decir lo mismo Dios Me da Soluciones Que ni siquiera Pensaba Que podrían ser Solo porque yo Con disponibilidad Digo Que sí Quiero seguirlo Como Él Me lo está queriendo pedir Y todos ustedes Tienen Cosas concretas No sé la historia personal De algunas sí las sé Pero de otras no Y todos saben Que Dios sí les está dando Pero no se los dijo Y no se los va a decir Y Dios les va a seguir dando Y no les va a decir Porque no es el momento Hasta ahí El primer paso Luego viene el segundo Los otros 10 Se ponen celosos Muy humano Y entonces Jesús Aprovecha la lección Es muy humano Que nos dé Cierta envidia Y que queramos también Lo que los otros tienen O lo que los otros piden Por consiguiente Jesús dice Ok Mi papá Es el que da los premios Ustedes están queriendo Pelear por los puestos En mi reino Nadie se debe pelear Por los puestos Porque papá Dios A cada uno Le tiene su puesto Y cada uno Va a recibir un premio Entonces ya nos está diciendo Jesús Que no importa Que hagas No importa Que tengas No importa Quien está a tu lado Y que es lo que El que está a tu lado Recibe Que tú vas a recibir Pero no compares Lo que los otros reciben Con lo que tú A lo mejor No ves que recibes Que a lo mejor Tú vas a recibir Hasta más Pero ahora no Es lo que nos está diciendo Jesús O sea No trates de sacar ventaja Déjale a papá Dios Que decida No eres tú El que tienes que decir Y tercero Ya que ve Jesús Que la mami pide Por los dos Y que los otros diez Se andan peleando Entonces Jesús Da la respuesta De las respuestas Si ustedes están pensando Que va a pasar O aquí Tiene que pasar Lo que pasa En este mundo Que los jefes De los pueblos Aprovechan Y de sus puestos Sacan ventaja Para provecho personal Y tiranizan Y tiranizan a la gente No les importa Lo que pase con la gente Ellos pasándosela bien Esto es lo que está retratando Jesús Verá que es lo que pasa Hoy en día también Así no debe pasar Con ustedes En este reino Que yo quiero fundar No debe ser así No tratan de sacar Ventaja De estar No sé En un grupo de oración De ser ministro De la eucaristía De ser lector De ser Director De uno de los grupos No saquen ventaja De ningún puesto Porque En este reino Los puestos Son para servir Como yo no vine A ser servido Sino a servir El que quiera Sacar ventaja Que se ponga a servir Y no solo Que se ponga a servir Sino se ponga A dar su vida Sin andar Sacándole Ninguna vuelta A ningún sacrificio Que desventaja ¿Verdad? Pero una desventaja Que trae una ventaja Un premio eterno Por una cierta desventaja Un cierto dolor Una cierta fatiga Temporal El que más años De ustedes tiene aquí Y los años Que hayan vivido ¿Qué es eso? Con una eternidad De ventaja La desventaja De dar la vida La desventaja De servir a Dios Trae la ventaja De una eternidad De gozo Y eso es lo que Quiere decirles Jesús a la madre De los cebedeos Pero eso es lo que Quiere decirles también A nosotros Que si damos nuestra vida Día con día Si solo nos dedicamos A servir El esposo a la esposa A la esposa A la esposa El padrecito a los fieles Los fieles A la iglesia Y todos nos dedicamos A servir ¿Verdad que alegre la vida? Por eso dice Ravidranaptagore Este poeta De origen Indio Pero nacionalización Inglesa Dice Soñé Soñé Que la vida Era alegría Me desperté Y vi Que la vida Era servicio Me puse A servir Y vi que en el servicio Se encuentra la alegría Y es lo que nos invita Jesús No aprovecharnos De un puesto Sino Que el puesto Nos sirva Para entregarnos A los demás Amén Amén Amén